Buenas tardes a todas y a todos, les saluda Laura Elena Corona de la Peña, soy profesora investigadora de la Dirección de Etnología y Antropología Social del INAH y también formo parte del Comité Editorial de la Revista Narrativas Antropológicas. Los saludo a todos desde la Ciudad de México y es para mí un gusto darles la bienvenida a este espacio virtual de la edición número 32 de la Feria del Libro de Antropología e Historia, que por segundo año se realiza en este formato a consecuencia de la pandemia por COVID-19. Anhelamos que la edición 33 de la feria vuelva a ser presencial. Mientras tanto, este contexto de virtualidad ha hecho posible que estén presentes colegas que se encuentran en otras latitudes. Hace varios años, en la Dirección de Etnología y Antropología Social del INAH, se inició un esfuerzo para generar un espacio de difusión y divulgación del trabajo que realizamos. El resultado ha sido una revista digital que se llama Narrativas Antropológicas. Hoy nos reunimos cuatro integrantes del actual Comité Editorial para hablarles de la revista y de nuestra experiencia, esperando encontrar entre ustedes, las personas que nos acompañan, nuevos lectores y nuevos autores. Bueno, pues, buenos días. Mi nombre es Eduardo González, también formo parte orgullosamente de este Comité Editorial de la revista Narrativas. También soy investigador de la Dirección de Etnología y Antropología Social. Y bueno, para hablar del número cuatro de nuestra revista, que es el número reciente, quisiera solamente comentar con ustedes y compartir un poco de contexto de lo que es esta revista y lo que ha sido nuestro trabajo editorial. La Dirección de Etnología y Antropología Social es un centro de investigación adscrito al Instituto Nacional de Antropología e Historia. Dentro del Instituto Nacional de Antropología e Historia hay diversos centros de trabajo que se encargan de desarrollar las distintas disciplinas y especialidades de la antropología en México. En nuestro caso, nosotros nos dedicamos concretamente a la etnología, a la antropología social y a la etnografía. Y pues, por ello consideramos muy importante, dado que carecíamos de una revista propiamente, pues, de impulsar un trabajo editorial que tuviera como marco estas disciplinas, estos intereses generales de la antropología e impulsar un trabajo editorial precisamente. Pues, más allá de que queramos nosotros, como miembros de este centro de trabajo, publicar nuestras investigaciones o sus resultados, lo que nos interesa fundamentalmente es, pues, dar a conocer cuál es el concepto que tenemos de las disciplinas antropológicas hoy en día, cuáles son las problemáticas que consideramos pertinente y urgente abordar desde el punto de vista investigativo. Y justamente la revista lo que pretende es esto, hacer una curaduría de trabajos con base a una línea editorial de la cual hablaremos un poco más adelante, pues, conducir y sacar a flote lo que pensamos que es el aporte y que puede ser el aporte de estas disciplinas antropológicas. Y qué mejor que un comité editorial para discutir justamente este concepto de lo que son las disciplinas antropológicas que nos importan. Un comité editorial del cual también comentaremos un poco más adelante, que se ha convertido, pues, realmente en un colegiado, en un grupo de trabajo que discute conceptos, teorías, que discute lo pertinente o no pertinente desde el punto de vista editorial. Entonces, bueno, en buena medida somos custodios de todo ello y el trabajo en el marco del grupo del comité editorial, bueno, se hace intenso porque, como lo comentó Laura, tenemos el privilegio de contar con colegas que no forman parte del instituto y que incluso no están en la Ciudad de México o en el país. Entonces, esto ha enriquecido muchísimo nuestro trabajo. Bueno, brevemente, esta revista tiene como antecedente los años 2017-2018, cuando nuestra compañera Amparo Sevilla estaba a cargo de la Dirección de Etnología, Antropología y Social. De ahí salió el impulso en ese momento para formar esta revista. Y hoy en día tenemos cuatro números, los dos del 2020 y los dos del 2021. Claramente son, se pasarán a la posteridad como, pues, números editoriales marcados por la pandemia, tristemente, pero recordaremos cuando volvemos hacia atrás y veamos los artículos que se han publicado y muchos de ellos contienen reflexiones, fotografías, testimonios sobre la pandemia. Tenemos cuatro números y también, originalmente, se ha planteado la formación de esta revista con cuatro secciones que tienen el interés, por un lado, de recuperar y de recopilar investigaciones originales que den cuenta del trabajo de campo etnográfico. Es la sección principal, la que hemos llamado Relatos. También tenemos una sección denominada Miradas, que básicamente consiste en recopilar dosieros audiovisuales y dar impulso a una línea de investigación y de trabajo, que es la antropología visual, que por lo pronto en nuestro centro de trabajo está teniendo su primer gran impulso. Finalmente, la sección de Voces, donde queremos recuperar, sobre todo, como lo dice el título de la propia sección, pues testimonios con una mirada mínima, perdón, con una intervención mínima de los autores y de las autoras para dar lugar justamente a un texto que dé cuenta de un testimonial, de una persona y que nos deje ver a través de su testimonio, pues, procesos históricos que estén ocurriendo o fenómenos socioculturales. Todo ello ha ocurrido en el ámbito virtual. La revista nació siendo digital desde cero y por lo tanto, pues, ha abierto las posibilidades de lo que podemos denominar posibilidades multimedia. En la sección de Voces, no solo tenemos testimonios que transcribimos, entrevistas, típicamente, también hay audio, hay video y hay fotografía. Entonces, la revista es multimedia de origen y por definición. Y, bueno, hemos enriquecido los textos tradicionalmente con estos materiales. Finalmente, tenemos una sección también clásica de reseñas. Y, bueno, esta revista se publica semestralmente, dos veces al año, y es de acceso abierto para todo el público. Se pueden descargar desde el sitio de nuestra Dirección de Etnología y Antropología Social. Entonces, este es el marco amplio de nuestro esfuerzo editorial, de nuestra propuesta editorial, que también es una propuesta. Y, bueno, queremos comentar a continuación brevemente nuestra experiencia con el trabajo editorial, en nuestro comité editorial, comentar sobre la línea editorial que nos guía y presentar ya propiamente el número cuatro, que es el número reciente de narrativas. Gracias. Mi nombre es Amaranta Castillo. Soy profesora investigadora de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Y voy a hablar un poco de la línea editorial de relatos y de los artículos que presenta este número cuatro de la revista. La línea de relatos trato de incorporar fundamentalmente, como ya lo mencionó Eduardo, etnografías que están documentadas en diferentes partes del mundo. Hemos tenido el beneficio de la confianza de muchos antropólogos del mundo y de México y están haciendo, hace muchos trabajos interesantes. Entonces, en este número cuatro tenemos dos propuestas. Por un lado está el artículo del profesor Daniel Namat y Jesús Trejo González, que se llama Ordenamiento Territorial y Gestión del Patrimonio en el Tajín, Balance y Perspectiva. Este trabajo aborda fundamentalmente el tema que está siempre presente en el uso y en los usos y en las significaciones del patrimonio en contextos políticos determinados. Y en este caso, en el caso específico del Tajín, los investigadores tratan de articular de una manera bastante interesante los problemas que enfrentan como investigadores, como aplicadores de la antropología, de la antropología aplicada en contextos de un concepto de patrimonio defendido por parte de una institución versus los otros intereses de los actores sociales involucrados en lo que son, serían también intereses del Estado o bien intereses de las comunidades originarias. Y entonces, lo que nos muestra el trabajo fundamentalmente es un análisis muy detallado de todos los elementos que van interviniendo en el posible desarrollo de un mejor uso del patrimonio para todos los actores involucrados. Y especialmente la zona que se aborda es una zona fundamentalmente conflictiva porque en los últimos 100 años se ha visto también inundada por procesos de lo que se llama el uso de la explotación de los hidrocarburos y lo que genera encima un elemento adicional a la disputa por el uso del territorio que está considerado o que está siendo considerado como patrimonio. Y entonces, considero que este trabajo es de fundamental importancia por varios motivos. En primer lugar, por lo que nos deja ver a todos, aquellos que no estamos muy vinculados a la antropología aplicada, cómo se está haciendo uso de las herramientas que hay en las instituciones para defender el patrimonio, tomando en cuenta los diferentes poderes, jerarquías y las diferentes voces que existen en el contexto social en donde se ubica este patrimonio. Y por otro lado, permite al mismo tiempo entender la lógica del patrimonio. Y bueno, ya no entendí, disculpen, voy a cortar esto porque nunca apareció el artículo, ya no supe qué seguía. Ya me hice bolas, no apareció el artículo y yo entendía que... No te preocupes, Amaranta. Perdón, Guillermo, ¿esta parte la podemos acotar en la grabación? Sí. Sí, una disculpa, es que nos faltó retomar. Amaranta es que primero era la parte de la línea editorial, hablar cada uno de aspectos que consideres importantes, los cuatro, uno por uno, y luego cada uno hablar del comité editorial, nuestra experiencia en él, y ya después venían los artículos, por eso no aparece en pantalla todavía. No te preocupes. Bueno, entonces. Retomamos con tu presentación y que nos hables un poco de la línea editorial, Amaranta. Entonces, vuelvo a repetir después lo de la presentación del artículo. Sí, por favor, entonces ahorita sería la línea editorial, dos minutos cada uno, Amaranta, Eduardo, yo, y luego Praxedes, hablando de la línea editorial, y luego cada uno hablando de la experiencia en el comité editorial, y ya después cada uno de los textos. Gracias, Guillermo. Sí, bueno. Bueno, mi nombre es Amaranta Castillo, soy profesora investigadora de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, y fui invitada a formar parte de este comité, de este colectivo editorial, y me siento muy honrada por ello. Me parece importante la línea editorial de la revista por varios motivos. Uno de ellos es que da oportunidad a explorar una serie de visiones o áreas que normalmente en las revistas académicas de antropología no son consideradas tan relevantes, o no han sido consideradas tan relevantes, porque también son de aparición reciente, como lo menciona Eduardo. En el caso de, bueno, aparición reciente, entre comillas, en nuestros contextos de la antropología visual. Pero aparte da un lugar especial a las voces de los actores sociales con los que interactuamos en campo. Y esto además permite entender que hay un espacio de cierta forma y yo espero que posteriormente incluso los mismos actores participen en el área de miradas mostrando sus propias fotografías en este espacio, porque la revista, si algo tiene, es precisamente este diálogo y esta equidad en el diálogo y esta apertura a recibir propuestas. Y la otra cosa que es importante es que le da un lugar merecido a la etnografía, que en mi opinión ha sido un poco desvalorada a últimas fechas. Entonces estoy muy contenta porque creo que esta revista es novedosa en el sentido que abre la posibilidad a conocer otras formas de hacer antropología. Bueno, respecto a la línea editorial me gustaría comentar que pues estamos haciendo una revista, un proyecto editorial en un contexto histórico pues específico, lleno de sus propias contradicciones y complejidades. Y están ocurriendo procesos, como lo veremos en el número 4 de esta revista, que compartimos en muchas partes de América Latina y del mundo. Entonces la línea editorial no se restringe pues al área del centro del país de México. En realidad queremos recuperar también las experiencias compartidas de otras latitudes. También están ocurriendo procesos de muy alto, de muy largo aliento, como es los procesos de emancipación de los pueblos originarios en América. Está una ola de reclamo de derechos, lo que hoy se denomina los derechos de la cuarta generación, entre los cuales pues destaca el derecho a la comunicación, al uso del espacio radioeléctrico. Y todos estos procesos históricos que nos está tocando vivir están siendo reflejados en nuestros artículos y también están poniéndonos un desafío en frente. Porque a la hora de recibir artículos, contribuciones de diversa índole, pues tenemos que ponernos al día y ver lo que nos ofrecen los colegas. Muchos de ellos son más jóvenes incluso que nosotros. Lo que nos ofrecen para dictaminar y pues nos enfrentamos al desafío de decir bueno, hay propuestas innovadoras, originales, como lo comentaba Maranta, y en el marco de estos procesos históricos que estamos viviendo, pues tenemos que evaluar su pertinencia. Entonces también, como parte de una política editorial de nuestra revista, es pues recuperar la historicidad que nos está tocando vivir y esperamos poderla reflejar en los artículos. Sí, en cuanto a la línea editorial, pues quiero platicarles que en primera instancia esta revista pensábamos que podría o debería llamarse relatos, porque buscábamos que la parte sustantiva de la revista se dedicara a las disciplinas de la etnología y la antropología social, y que sus contenidos se caracterizaran por presentar la experiencia etnográfica y del trabajo de campo como relatos. Sin embargo, como ya existían revistas que usaban este nombre, finalmente, de entre varias opciones, optamos por llamarla narrativas antropológicas. Y claro, para la sección principal mantuvimos el nombre de relatos. En la editorial del primer ejemplar, el director actual de la revista y su principal promotor desde el principio, el maestro Íñigo Aguilar Medina, presentó el espíritu de la revista, enfatizando que esta revista favorecería la divulgación, cito, la divulgación de textos cuya génesis y elaboración reflejara las características peculiares de la producción del conocimiento antropológico, reivindicando la evidente conexión de la elaboración teórica con la experiencia etnográfica y el trabajo de campo, la búsqueda de fuentes directas o el tratamiento etnográfico de fuentes primarias y secundarias, así como el énfasis en los testimonios vivos de los sujetos de la investigación. En fin, por relatar el papel de la cultura de sus vidas. Entre algunas de las características de la revista, quiero destacar las que me parecen fundamentales y son tres las que quiero mencionar. Una es que en todas las secciones de la revista se aceptan y se esperan trabajos en español y en cualquiera de las lenguas nacionales. Esto nos pareció muy importante desde el principio de la revista, abrirlo a otras lenguas de las lenguas nacionales en México. Un segundo punto que quiero destacar es que la política editorial parte del principio de la interdisciplinariedad, entendida esta como la necesidad de vincular los saberes históricos, antropológicos, arqueológicos o lingüísticos, entre otros, realizados por diversos investigadores, tanto mexicanos como del extranjero, bajo el patrocinio institucional o personal en cada una de estas áreas del conocimiento científico. Y finalmente, algo que ya se ha mencionado, pero que también quiero destacar, es la posibilidad de incluir distintos formatos, no nada más textos, sino también audios, videos, series fotográficas y otros formatos. En mi caso, bueno, en primer lugar voy a presentarme. Soy Praxe de Muñoz Sánchez, investigadora y profesora de la Universidad Católica de Murcia en España. Y en primer lugar también decir que me siento también muy agradecida por haberme aceptado en el comité editorial, por haber compartido todo este proceso desde el inicio, no tanto desde el inicio, pero sí desde su primer número. Y creo, bueno, yo quiero decir con esto que a mis colegas aquí en España les digo, estoy en una revista que de verdad es diferente. Hay un comité editorial, hay una perspectiva de transnacionalidad, con una visión multicultural que puede ir o no a la interculturalidad, pero con una visión muy clara de la necesidad de esos relatos de las diversas culturas y desde las diversas también miradas, porque podemos encontrarnos desde abajo, desde la población, desde su vida cotidiana, desde la mirada de la cotidianidad, a luego otras miradas más desde la visión, más desde investigadores o desde expertos que ven esa perspectiva emic y etic con la que nos hemos formado muchos antropólogos y etnógrafos. También desde la acción, hay una visión y se percibe en sus contenidos de justicia, de justicia social, de justicia cultural, de derechos humanos. Entonces también va más allá. Con esto quiero decir que esas voces se intentan rescatar y se ve el público que está también apareciendo en esta revista. Y por eso considero que hay una perspectiva nueva y me uno a todo lo que han dicho mis compañeros y en el que en el fondo considero que es brillante en ese sentido. Estamos viendo la posibilidad también de ese diálogo de saberes, pero invitando también a que hagáis investigación etnográfica, porque muchas tesis que se están haciendo siguen intentando, aunque sea desde la visión antropológica, dar porcentajes, una visión más cuantitativa, una visión de una... Y aquí hay calidad en los escritos y esa visión de esos saberes múltiples considero que es muy aceptado en esta revista. Y nada, creo que con eso me uno a lo que han dicho mis compañeros. Amaranta. Bueno, el comité editorial ha sido conformado, como ya lo mencionaron fundamentalmente, por compañeros de la Dirección de Etnología y Antropología Social del INAH, pero han sido muy generosos en invitar a otros miembros externos, entre los cuales me cuento. Y considero que, bueno, el diálogo ha sido sumamente enriquecedor, porque son personas que tienen experiencias en disciplinas distintas de la antropología y la etnología, y que han permitido, de mi parte, acercarme a estas disciplinas y entender sus miradas, y entender las discusiones que desde mi muy reducida perspectiva antes no me había imaginado. Entonces ha sido muy importante para mí formar parte de este comité porque siempre está abierta la discusión, creo. Ha habido muchas cosas que han favorecido, en mi caso, la apertura a entender nuevos procesos de hacer antropología, nuevas visiones también para dictaminar. Creo que es un comité muy en la venia de apoyar a los autores. Eso es algo muy positivo que quiero recalcar. No se trata de dictaminar solo negativamente, sino de apoyar a los autores a que mejoren su trabajo, y creo que la mayoría de nosotros está en esa disposición. Y entonces eso ha sido una experiencia muy generosa de parte de todos los compañeros, y me siento muy orgullosa de formar parte de un comité editorial de esa naturaleza. Bueno, quisiera añadir que en el comité editorial, bueno, suceden discusiones interesantes. Creo que lo que está en juego también es recuperar un proceso de investigación que suele interrumpirse, es decir, en el buen sentido, con la publicación de un libro, un producto académico, o con la presentación de un reporte final. Sin embargo, lo que está aquí en juego en este comité editorial es la continuación de una investigación en el ámbito estrictamente divulgativo y de difusión. Y la revista tiene justamente esa función, de continuar con un proceso, no interrumpirlo con una publicación estrictamente académica. Aquí, bueno, estamos viendo a nuestros colegas estimados y estimadas del equipo editorial del instituto, y bueno, quiero mencionar también que Carla Torres es parte de nuestro comité editorial y trabaja con nosotros, y hemos hecho una sinergia muy interesante también con ella, a quien le agradecemos toda su participación y su contribución. Entonces, bueno, este continuum de la investigación que se proyecta hacia la divulgación y que pretende rebasar las fronteras estrictamente académicas e institucionales, pues es lo que está en juego a la hora de discutir en el comité editorial. Por supuesto, no está de más decir que nos hemos ceñido a las mejores prácticas editoriales contemporáneas. Nosotros hacemos lecturas de pertinencia, después enviamos a un dictamen, a una revisión por pares de estos artículos, de modo que puedan tener un dictamen adecuado, y pues estamos también involucrados en todo el proceso de revisión que incluye la corrección hasta llevarlo a la formación de la revista. Entonces, bueno, queremos con todo este proceso mostrar a la sociedad amplia que una investigación antropológica en el sentido amplio todavía tiene mucha carnita que comerle después de que se ha terminado el trabajo formal de investigación. Sí, bueno, comentarles que hemos tratado de hacer esta presentación como si estuviéramos en vivo, todos sentados en una sala, y por eso este ir y venir de la palabra, y esperemos que se logre en términos virtuales. Sobre el comité editorial yo quiero platicarles que, bueno, allá por fines de los años 90, era alumna de licenciatura Laina y participé en el comité editorial de una revista estudiantil, entonces se llamaba Episteme, y bueno, como muchos colegas, pues en el transcurso de nuestra vida académica, pues he estado publicando o dictaminando artículos, textos, etc. Pero toda esa experiencia, pues en realidad fue muy breve, no me preparó para lo que significaba formar parte de un comité editorial, y más cuando se trataba de una revista que apenas estaba formulando, y esto ha sido una experiencia muy enriquecedora. Les platico que en una asamblea de nuestro centro laboral, la Dirección de Etnología y Antropología Social de Lina, se presentó y se aceptó la propuesta del maestro Íñigo Aguilar, y después de esto se hizo una convocatoria para que integrantes de las áreas académicas se sumaran a este comité editorial, y fue cuando yo me sumé a este comité, y a mediados del 2017 empezamos a tener reuniones para formular la revista desde cero, desde pensar en el título, de pensar en las secciones, en el perfil, para esto tuvimos que hacer una revisión de las revistas que ya existían, tanto en el INA como en otras instituciones, y pensar en la pertinencia de una nueva revista, y qué podría aportar a todo ese universo que ya existía de revistas. Y bueno, pues han sido meses, años de trabajo en colectivo, que han enriquecido mucho todo mi, pues no solamente mi trabajo, sino la propia reflexión sobre la disciplina, sobre la etnografía, el ver los trabajos de los estudiantes, muchos estudiantes tanto de licenciatura como de posgrado, nos envían sus trabajos, ya mencionaba a Praxedes que este es un medio que busca también dar ese espacio a la publicación de jóvenes investigadores, y bueno, eso me ha permitido pensar mucho, no nada más en qué significa o cómo debería hacerse la difusión y divulgación del trabajo antropológico y etnográfico, sino cómo se está realizando, qué retos se está enfrentando, ya comentaba Eduardo sobre esta circunstancia de la pandemia, eso también afectó el trabajo del comité, porque pasamos de unas reuniones presenciales en la sala de juntas de nuestro centro de trabajo, claro, las colegas que pues están en otros espacios, pues tendrían, se estaban conectando ya por estos medios, pero para los que estábamos en la DEA, sí fue un cambio radical el pasar de lo presencial a lo virtual para los trabajos de la revista, y pues ha sido un trabajo que ha enriquecido toda nuestra actividad académica. Bueno, pues yo poco voy a añadir, vuelvo a recordar lo interesante que es que en esta revista se pueda publicar relatos que no caben en otras revistas, por la tipología, por la posibilidad que hay, y por, también lo ha comentado Maranta, hay discusión para mejorar, cuando se envían trabajos que son interesantes, pero a lo mejor el enfoque, tal vez necesita una ayuda, se habla, se da esa oportunidad al que quiere publicar. Entonces eso, quiero decir que no es usual, normalmente hay muchísimas revistas que recibimos muchos números, pero íbamos un poco viendo la temática y las necesidades, pero aquí hay casi como que hay una elaboración de la propia revista. Entonces, con esto solamente no es que quiero dar publicidad, pero sí que hay un sentimiento, sí que hay una apuesta por la etnografía, y no siempre, esto es fácil, que sea publicable. Entonces, vuelvo a decir esa posibilidad y seguimos, yo creo que ya está casi todo dicho. Gracias. Bueno, entonces ahora vamos a dar paso a la presentación del número nuevo de narrativas antropológicas, es el número cuatro, y voy a hablar de la sección correspondiente a relatos, que en esta sección tenemos dos artículos muy interesantes, el primero se llama Ordenamiento Territorial y Gestión del Patrimonio en el Tajín, Balance y Perspectivas, de profesor Daniel Damat Molinari y Jesús Trejo González. Ambos articulistas intentan dar un balance general en su complejidad, concerniente a lo que significa tratar de generar un reordenamiento territorial en un espacio sumamente conflictivo, en donde existen actores con diversos intereses macros y micros. Estamos hablando de un espacio transnacional, porque fundamentalmente en este espacio actualmente se explota hidrocarburos, y entonces aquí en este artículo nos intentan dar un poco, un proceso, mostrar un proceso histórico del desarrollo del territorio, desde la perspectiva de los pueblos originarios, pero después cómo este territorio se va reconfigurando a partir de la intervención de la colonización y posteriormente de los procesos de desarrollo de los estados nacionales que van llegando y llegamos hasta la actualidad en un momento histórico en donde se pretende generar un reordenamiento a esto que ya ha sido ordenado de muchas formas. Entonces, el artículo tiene muchas virtudes porque por un lado nos permite entender esta complejidad de actores que tienen que intervenir interinstitucionalmente y no institucionalmente en la lucha por exigir derechos en caso de los pueblos originarios a territorios que fueron suyos y al uso de un patrimonio que les corresponde. Y por otro lado, como institución el INAH, qué es lo que puede o no hacer, cuáles son los límites, cuáles son los problemas a los que se enfrenta. Entonces, este trabajo permite a todo mundo, porque además es de una lectura sencilla, que es una gran virtud de las revistas que creo que tiene también una función de difusión y en este artículo podemos darnos cuenta cuáles son las dificultades a las que se enfrenta el asunto de generar la defensa de un patrimonio y desde la perspectiva, obviamente, de la institución del INAH, tomando en cuenta esta complejidad. Un artículo verdaderamente interesante. El otro trabajo que se presenta aquí es en este sentido, no de antropología aplicada, sino más bien de una especie de etnografía que también se basa en retomar artículos y trabajos previos sobre los saberes de las personas de las montañas en el área del Popocatépetl y el Iztasíhuatl, en el Valle de Texcoco. Entonces, en esta región que tiene una ancestralidad igual que muchas otras, hay cosas que se presentan que ya han sido efectivamente estudiadas, pero que la autora, la virtud de este trabajo es que nos provee de una especie de diccionario de saberes, diccionario de términos como para que nos demos una idea de los conocimientos meteorológicos y del entorno que tienen estos pueblos aún hoy. Entonces, el trabajo presenta de una manera clara, sencilla, el proceso a través del cual estos actores, que son los especialistas en meteorología, van utilizando esos conocimientos para seguir teniendo una protección del entorno, diría yo, y un uso adecuado del entorno a través de esta cosmovisión. Hay varios trabajos al respecto. La autora hace una buena compilación y permite acercarnos a estos conocimientos ancestrales que aún no hoy son visibles, como por ejemplo, el de los graniceros, el de los médicos ritualistas, etc. Entonces, el trabajo vale la pena porque es una investigación de campo que se alimenta de todo este rico repertorio que ha sido también enriquecido por otros investigadores, acumulado por otros investigadores y nos lo presenta de una manera sencilla a través de una serie de términos claros sobre los diferentes conceptos que se han usado. Bueno, continuando con la sección de relatos, son cuatro artículos que componen, que la componen en este número y, bueno, tenemos otros dos artículos también muy interesantes. Hace un momento comentaba acerca de que estamos recuperando también a través de artículos y otras contribuciones la perspectiva, perspectivas locales de otras partes de América Latina, concretamente, y estos dos artículos de los que voy a hablar justamente recuperan una experiencia en Ecuador y esta que tenemos en pantalla que es una experiencia en la provincia de Córdoba, en Argentina. Es un artículo sumamente interesante acerca de las prácticas políticas de izquierda y la conformación de un partido comunista en los años 40 y su formalización a partir de un proceso electoral en los cincuentas. Este artículo, bueno, es una invitación, por supuesto, a su lectura, pero me gustaría destacar una cuestión. Hasta en la tercera internacional famosa todavía está por escribirse su historia. Hay archivos oficiales del Partido Comunista, existen las versiones de la élite también de la tercera internacional, pero las historias más locales de América Latina, las filiales del Partido Comunista en América Latina en esa época, todavía su historia está por documentarse y me parece que este artículo es una muy buena contribución en ese sentido, porque la autora recupera pues una experiencia muy local de la conformación de un partido comunista y habla de la memoria, hace entrevistas y con personajes y con protagonistas de aquella época y pues recuperando como lo hacemos los antropólogos y las antropólogas, pues recuperando la memoria, la historia oral, reconstruye aquella experiencia militante de izquierda en un lugar muy acotado geográficamente y nos habla de las posibilidades de politización y de práctica política en América Latina, además la autora nos muestra la importancia del archivo histórico local para la recuperación de esta memoria, así que bueno, la antropología también contribuye con otros datos a ser una historia del comunismo en América Latina y este artículo es una muy buena y muy interesante propuesta en ese sentido y también ubicados en América Latina hay el otro artículo, el último que compone relatos sobre la culpa en el COVID, en realidad este artículo pues es muy familiar por lo que estamos viviendo en nuestros países en América Latina, el artículo habla de la etnografía de la culpa y el COVID en Ecuador en el marco de la práctica hospitalaria, del personal médico y bueno, el autor con base en entrevistas y en testimonios recupera algo que está todavía por dimensionar su impacto social y cultural en los años por venir de esta pandemia, estamos viendo sus efectos más atroces e inmediatos pero los efectos de la pandemia a largo plazo todavía no los podemos evaluar humanamente pero este artículo también ya señala alguna directriz porque él habla de la culpa del sentimiento de frustración que tiene el personal médico a la hora de atender los casos críticos a la hora de no poder salvar vidas o de sí salvar vidas pero vidas que quedan pues marcadas por el virus entonces el personal médico que nos dice el autor suele ser tratado como personal heroico por supuesto que lo es en un sentido importante pero ese relato público que exaltan sobre todo las autoridades sanitarias de los países pues oculta lo que hay detrás la experiencia humana descarnada de tratar una pandemia cuya experiencia de vida pues no tenemos nosotros por nuestra generación no habíamos visto una pandemia no la habíamos vivido y pues tampoco el personal médico a pesar de que esté preparado para ello entonces el autor recupera testimonios muy importantes muy humanos sobre lo que está significando esta pandemia y también pues las singularidades del contexto local en Ecuador entonces también es una propuesta y una posibilidad de la comparación intercultural de lo que parecería ser el mismo fenómeno pandémico que en realidad no lo es y entonces pues esa propuesta también está ahí para hacer una como lo dijo Praxed hace un momento una perspectiva transnacional de lo que es de lo que son los relatos antropológicos en este cuarto volumen de la revista narrativas hay dos textos que se incluyen en la sección de miradas esta sección como ya les han comentado los colegas es una sección muy interesante porque permite la inclusión de materiales visuales fotográficos y también videos y en esta sección estos materiales se acompañan de textos en los que los autores nos platican sobre la experiencia en el registro etnográfico que dio motivo a las fotografías o videos que se presentan en este número en particular tenemos el texto titulado etnografía visual de la alimentación y el abasto familiar durante la contingencia en la ciudad de México que es de autoría de Leonardo Vega Flores en este texto Leonardo Vega Flores nos relata como la alimentación tanto de él como de su familia se vio modificada por motivo de la contingencia debida a la pandemia y como tuvieron que ir cambiando tanto sus proveedores de alimentos como incluso los propios alimentos en la medida en que iban enterándose del avance y de la tanto de la pandemia como del conocimiento sobre ella entonces lo central que fue para su familia el tema de la alimentación considerando que la COVID-19 tiene consecuencias más fuertes en personas con enfermedades previas o añadidas como la obesidad la diabetes la hipertensión arterial entonces esta reflexión familiar de la importancia de modificar la alimentación en miras a esta pandemia que estamos viviendo también la relata Leonardo Vega hablando tanto de cómo cambió pues la compra de alimentos y también algo interesante en este texto es todo este procedimiento que implica el tener que limpiar todo lo que llega de fuera o sea cómo tuvieron que estar pues higienizando todo lo que venía de fuera y cómo los algunas colectivos empezaron a surtir de alimentos a personas de la Ciudad de México y en este sentido nos relata Leonardo Vega en su texto el uso de equipo de protección tanto en estos lugares alternativos como en mercados de la Ciudad de México mercados sobre ruedas mercados fijos aquí no habla de supermercados bueno de hecho menciona que cambió la forma en que adquirían los alimentos pero si nos habla de cómo hay una distinción en el uso del equipo de protección que era mucho más cuidadoso y estricto en los colectivos en los lugares que proveían alimentos de productores locales y que fueron iniciativas algunas que iniciaron antes de la pandemia y otras que surgieron durante la pandemia y cómo estas medidas de protección eran más laxas en espacios como los mercados sobre ruedas en la Ciudad de México que bueno dicho sea de paso estos mercados ofrecen productos frescos que es algo de lo que se necesita en la alimentación de las personas para que su actividad inmune esté equilibrada mucho se ha dicho que debemos potenciar nuestra respuesta inmune y más bien se ha visto que se debe equilibrar porque son precisamente respuestas inmunes exacerbadas las que producen estos procesos de inflamación que junto con las otras enfermedades hacen más grave el paso de la COVID-19 este es un texto muy interesante que además está que acompaña una serie fotográfica en la que podemos encontrar imágenes de los distintos lugares donde estuvieron obteniendo sus alimentos en Xochimilco en Tlalpan en Coyoacán y nos da cuenta de estos procesos alimentarios que estamos viviendo en esta contingencia otro texto que se encuentra en esta sección de miradas se llama Cruzando a los nietos la reunificación familiar que es de autoría de Juan Diego Bautista Rodríguez y Verónica Zapata Rivera este texto acompaña a una entrevista en video que es un trabajo muy muy interesante porque es la historia de cómo un hombre logra adquirir la nacionalidad estadounidense o mexicano y desde los años 50 trabaja en Estados Unidos y ya logra que toda su familia esté en Estados Unidos pero una de sus sobrinas Hilda regresa a México ella a ella siempre la consideró su hija regresa a México ella forma una familia y después quiere regresar a California y entonces en este en esta entrevista y en el texto que la acompaña nos relata de manera muy amena muy cercana cómo cómo es la vida de estos migrantes mexicanos en Estados Unidos y lo que tienen que pasar para poder reunificar la familia y detalla qué es lo que les va pasando que lo que ellos consideran errores que cometieron para poder volver a estar juntos la cuestión de de cómo son mal asesorados aquí en México y no realizan los trámites que tendrían que haber realizado y cuenta toda la historia muy muy interesante de cómo sí logran pasar a los nietos a Estados Unidos y con gran detalle cómo van en relata desde cómo va manejando en el coche viene a México va por ellos vale muchísimo la pena los dos textos que están en esta sección de miradas que es una sección que ha sido pues muy interesante en la revista esta sí ha tenido pues participación tanto de colegas antropólogos como historiadores y de otros campos de otras disciplinas y ha aportado miradas muy interesantes a distintos procesos que estudiamos los antropólogos en mi caso quiero destacar de la sección voces la votación de la autora de nuestra compañera Laura Elena Corona de la Peña también de Lina experiencias de una profesora de la ENA durante la pandemia por la COVID-19 también va un poco en relación a lo que estaba comentando antes y bueno es una autonografía que realiza la autora de marzo de agosto de 2020 y va por este por esa necesidad también de escribir sobre la experiencia vivida desde una visión antropológica desde una visión como docente y desde su visión como madre y como persona que en su cotidianidad tuvo que vivir la COVID-19 pero a la vez suma todos los detalles en su proceso que ha tenido que lidiar como docente como madre no ha tomado tanto como esposa pero como la cotidianidad en familia más toda la docencia y a la misma vez el antropólogo y nos lleva a una visión también del proceso histórico también que pasa por la formación tanto como antropóloga como profesional en el INA porque lo que somos también y cómo hemos vivido el COVID está en relación a cómo nos hemos formado desde dónde somos desde dónde partimos entonces esta parte pues quiero dar la felicitación a mi compañera por problemas que hay con la falta de nuevas tecnologías con la dificultad de la comunicación con los alumnos pero a la misma vez cómo hacer una investigación hemos intentado todo de alguna manera hacer la investigación enografía online y lo difícil y lo complicado que es pues ya también nos cuenta un poquito esa dificultad que hay para poder entender los procesos del alumno que también nos puede llevar a poder pues hacer esa parte de investigación y docencia también a la misma vez nos hace una revisión de las necesidades que tenemos como docente o que tienen las instituciones viendo pues incidiendo en qué podríamos mejorar también desde su parte como profesional y creo que nos da una lección a antropólogos a docentes y a a personas sobre esa visión de esa necesidad de reflexionar sobre la no prisa yo creo que coincido con ella y quiero decirlo aquí porque tenemos que terminar ya porque tenemos un tiempo y como la COVID a lo mejor lo único positivo que nos ha dado esa ha sido esa no prisa reflexionar y eso es esta revista también no hay prisa queremos que el número salga bien y queremos pues eso que se haga de una forma diferente nada pues muchas gracias por escucharme y a ti a Laura por tu abortación bueno pues para cerrar esta presentación no nos resta más que agradecer su atención e invitarles a que nos envíen sus contribuciones a las diferentes secciones de la revista las vamos a leer con mucho gusto y las vamos a se van a dictaminar con mucho criterio antropológico la convocatoria y los rendimientos editoriales están en la página de as.ina.gov.mx y ahí encontrarán toda la información relativa a la revista gobierno de México gobierno de México y ahí encontrarán la revista y la revista y la revista y la revista